Ya me tomo un loco por el mundo Y si, si, ya no aguanto un segundo Alguien venga, dígamelo Ya si la pito por aquí O la pito por allá Porque la busco, yo la busco y no la cuento Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti, ya no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Y que a mí quieras el besito, si va Porque tú daré lo que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Y que me dejes tan inquieto, si va Porque la busco, yo la busco y no la cuento Y que quiero yo Ando buscando por los siete mares De mano de las piedras y en mil lugares Alguien venga, dígamelo Ya si la pito por aquí O la pito por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora el día ni el momento Si alguien sabe, dígamelo Ya si ha pasado un año, sigo de eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Y que me dejes tan inquieto, si va Porque eres tu cariño, ¿qué quiero yo? Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Y que me dejes tan inquieto, mi amor Y que me dejes tan inquieto, mi amor Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Y que me dejes tan inquieto, mi amor Porque tú eres la nena tan inquieto, yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Cuando buscas loco en las piedras De todas las tierras de mil lugares Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Ya no me voy, doy un segundo Estoy como un loco por el mundo Yo quiero que tú vuelvas a mí Que me dejes tan inquieto, mi amor Que me dejes tan inquieto, mi amor Que me dejes tan inquieto, mi amor Si lo he visto, no lo quiero, no lo quiero Yo quiero que tú vuelvas a mí Como aquí, me dejes tan inquieto, mi amor Y que 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 me dejes tan inquieto, mi amor